Quizá me vayan mirando para arriba y para abajo. Tengo también un en vivo en mis redes y les voy a prestar atención a todos. En cinco minutos vamos a iniciar entonces ya. En cinco minutos. Ok, ok. Sí. Vamos a iniciar en cinco minutos. Hola, Katia Nova. Un abrazo. La lección de hoy es sobre el uso correcto de la palabra. Estoy con los chicos de Calasans, de La Romana, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, es del colegio, vamos a estar hablando sobre el uso correcto de la palabra y su importancia. Vamos a iniciar casi dentro de unos tres minutos. Mientras tanto yo doy una última leidita que no leo mucha. Ah, ¿no te escucho? Casi, chicos. No casi mente. Casi. Ay, pero déjame anotar casi mente, ¿verdad? Para que no lleve, no lleve. Ay, 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 ay. Casi mente es interesantísimo. A mí me encanta casi mente. Realmente. Yo estaba viendo estos videos otra vez todos para hacer el cajón. Y me encontré con esa también. Yo, wow, realmente. Casi mente es genial. Ese sí es, Manitola. ¿Se está transmitiendo ya? Sí. Bueno, chicos, ya vamos a comenzar la transmisión. Vamos a esperar tres minutos más en los que los demás alumnos se van conectando a live para que no pierdan nada de esta interesante charla acerca del uso correcto de la palabra a cargo de nuestra invitada especial, Mabel López. Mabel, es bueno que tú te vayas presentando tú misma a mis estudiantes. A mí no me gusta presentarme, pero bueno, me presento. Mi nombre es Mabel López. Yo soy licenciada en comunicación social. Me gradué en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Actualmente, y creo que es en el único sitio que he trabajado en mi vida, trabajo en Diario Libre. Inicié como periodista, después fui a redes, de redes pasé a edición de videos y ahora mismo soy la subeditora del área audiovisual, del departamento de producción audiovisual del periódico Diario Libre. Estás escalando poco a poco. Sí, claro, claro, en cinco años. Lento, pero seguro. Una de mis asignaciones en el periódico Diario Libre es hacer unos videos de gramática. Y déjenme decirles que no es fácil. No es fácil que la gente se sienta interesada en aprender de gramática. Pero es muy, es genial ver cómo lo han aceptado porque con el equipo decidimos hacerlo de una manera bien jocosa, divertida, para que las personas puedan sentirse interesadas en esto. Así es. Y qué más, bueno, básicamente eso, trabajo como subeditora y hago unos videitos muy chulos en redes sociales para que las personas sean interesadas en aprender sobre gramática. Porque es muy importante. Es muy importante hablar bien. Porque aunque esto no debería ser una generalidad ni una ley, cuando las personas se expresan mal, pues se ve mal. Y imagínense que alguien nos está vendiendo algo, que uno de ustedes esté interesado en estudiar marketing y hable mal y escriba mal. En el sistema SEO, que es el que trabaja en el posicionamiento, es bicicleta con V, con B corta, pues no te van a aparecer las mejores opciones dentro del buscador porque lo escribiste con una falta ortográfica. Y justo ahí ya vas perdiendo. Pero básicamente eso, yo soy periodista, soy Mabel López y trabajo en Diario Libre. Bien, darle la bienvenida entonces a Mabel y a todas las personas que están como viewers en esta charla hoy, jueves 8 de abril. Recordarles a todos que este es el Liceo Técnico Cala Sanz en la Romana. Esta charla está dirigida a nuestros estudiantes del primer ciclo de secundaria, primero, segundo y tercero de bachiller. Y por supuesto, al público en general y al público de Mabel, porque aprender siempre concierne para todos. Aprender es de todos y no quita a sí mismo. Así que vamos a dejar que nuestro maestro Gabriel dirija la oración para así iniciar. Recordarte que esta es una institución católica, pero que también está abierta las puertas para todo público. Ah, el audio de él no funciona, así que vamos, yo puedo dirigir mi oración. Soy el profesor Félix de León y le doy la bienvenida a todos. Ahí está Ángel mostrando el live en YouTube a sí mismo. Entonces, amante de Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este precioso día, Padre. Gracias porque tú has permitido que esta actividad pueda empezar y pueda dirigirse al Señor Jesús. Mira todo el público que va a llegar, que podamos aprender y poner en práctica el conocimiento que nuestra invitada va a impartir en el día de hoy. Gracias y de inmediato, chicos. Recibamos a Mabel con el tema El uso correcto de la palabra. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues vamos directamente a la presentación. Yo preparé un PowerPoint para mostrarles unas palabritas y unos ejemplos que se facilitan muchísimo cuando lo podamos leer. Pero vamos a iniciar. Miren, chicos, nosotros como seres humanos tenemos la vital importancia de relacionarlo y esto se da en gran medida gracias a la comunicación. Pero algo hay que tener en cuenta, que esta comunicación no sería posible sin el lenguaje, que es la capacidad, como ya todos ustedes saben, que tiene toda persona para comunicarse, haciendo uso de los signos orales, escritos y de otro tipo. Por eso ustedes están cansados, seguro, de verlo, leerlo y están conscientes de ello. Entonces, lo genial del lenguaje es que, dense cuenta que cuando el profesor nos pregunta sobre un tema en específico de la clase, pues tú no vas a tener la misma respuesta que tu compañero. Y ambos pueden estar correctos. Incluso podemos pasar una ronda completa entre todos los compañeros y nadie va a repetir lo mismo. Por eso es genial el lenguaje, porque nosotros interpretamos lo aprendido de manera distinta. Pero hay un problemita. Cuando hay defectos y errores en la comunicación, vienen los problemas. Vienen los problemas porque la comunicación no es efectiva. Y si esta no es efectiva, pues no nos vamos a entender. Y vamos a poner un ejemplo con el uso de la coma. Y aquí voy a necesitar la ayuda de los chicos. Vamos a poner el segundo slide, por favor. Yo necesito que me digan la diferencia entre estas oraciones. La primera dice, no, queremos saber. Y la segunda, no queremos saber. No, queremos saber. No, queremos saber. Yo quiero que uno de los chicos, por favor, me explique la diferencia entre esas dos oraciones. ¿Cuáles son los mensajes de esas dos oraciones? Yo. Sí, claro. Jonathan. En la primera oración donde dice, no, queremos saber. Debido a la separación que hay entre la coma, se está dando a entender que ellos sí quieren saber. Y en la segunda oración, debido a que no hay una coma, están diciendo que no quieren saber. Muy bien, excelente. Y en la segunda oración, la segunda oración como un poco caníbal. Vamos a comer niños y vamos a comer niños. ¿Quién más podría hacerme participar y decirme la diferencia entre estos? Yo. Sí, claro, sí, ahora. Yo digo que la primera dice, vamos a comer niños. O sea, que se van a comer a los niños. Se van a comer a los niños, exacto. Y la segunda, dicen a los niños que vengan a comer. Exactamente, muy bien. Ven, ven cómo es importante el uso de los signos ortográficos. Podríamos matar a una gente. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Bueno, en este caso, también lo tenemos en la comunicación verbal. Y quisiera irme directamente al español dominicano. Como cualquier otro país que hable español, en República Dominicana tenemos un español diferente. Incluso, hasta tenemos un diccionario con muchísimos dominicanismos, o sea, el español dominicano. Muchísimos dominicanismos registrados con nuestras palabras. Y de eso deberíamos sentirnos orgullosos. Una de estas palabras que a mí me encantan son compinche, china y disque. ¿Quién podría decirme qué significa compinche? ¿Quién podría decirme qué significa compinche? ¿Sí, Jonathan? Yo asimilo compinche como a juntar. ¿Pero con gente buena? No. No. Siempre dan como que esa... Compinche tiene esa connotación de gente no muy buena. Y China, ¿y no me refiero al país? Yo. ¿Sí? La China aquí es una fruta, literalmente. Exactamente, la naranja, nosotros le decimos China la naranja. Date cuenta, Nerwin, que si tú vas a Venezuela, a Cuba y a cualquier otro país que habla español, si pides una China, ¿qué te van a dar? Una mujer china. Muy probable, muy bien. Entonces, esos son dominicanismos, son palabras, palabras que hemos formado, que hemos desarrollado nosotros los dominicanos, que no se entienden en ningún otro país. Entonces, esas son palabras nuestras, que ya hemos aceptado, que están registradas en un diccionario. Pero hay una diferencia entre esas palabras y las palabras maldichas. A esas las llamamos barbarismos. Y un ejemplo de esta es el temido encondido. Lo tienes encondido. ¿Dónde tienes eso encondido? ¿Ustedes han escuchado a alguien decir encondido? ¿Y cuál es la correcta? Escondido. Escondido, muy bien. Vamos al siguiente slide, por favor. Ah, mira, en live me acababan de decir que en Colombia los chinos son los niños. Se le dice a los niños chinos. Esto es un chinito muy bonito. Esto es un niño muy bonito. Muy bien. Entonces, otra de las palabras o de los barbarismos que solemos usar en República Dominicana es frustrado. Estoy frustrado. O me tienen frustrado. Cuando lo correcto es... Frustrado. Frustrado. También la toalla. Y esto es muy común, ¿eh? Yo, de hecho, pocas personas escucho diciendo toalla. Por lo general, todos dicen toalla. Y uno que muy seguro ustedes quizá dicen mal es estrayarse. Estrayarse. En realidad es estrellarse. Pasemos al segundo slide, por favor. Al siguiente slide. Miren. Marco acampar como si estuviera mal, pero no está acampar. Acampar es un verbo, ¿eh? Vamos a acampar. Es cuando amanecemos en una casa de campaña sin nada que nos proteja sobre nuestras cabezas. Eso es acampar. Muy seguro que ustedes han ido a acampar, si son parte de un club scout o si van para algún campamento, han acampado. Pero la marco mal porque en República Dominicana esta palabra se usa también para hacer referencia a escampar. Acampar significa cuando deja de llover y ya podemos salir. Por lo general, la gente dice acampar a escampar. Ay, no, mira, está lloviendo. Tenemos que esperar a que acampe. No sé cómo la lluvia va a acampar, pero no le encuentro mucha lógica, pero lo correcto es escampar. Tenemos que esperar a que escampe. Otra muy común es la tortícolis. Tortícolis es lo correcto, pero muchísimas veces, y yo lo escucho, de verdad, he escuchado pocas veces la palabra, la palabra bien dicha, y es, digo, perdón, la palabra, he escuchado pocas veces la palabra bien dicha, que es tortícolis, pero por lo general dicen tortícolis. Y una muy común es pinchado, se te pinchó la goma de la bicicleta, cuando lo correcto es. Pinchado. Pinchado, sin la N. Y una que por lo general quizá a ustedes lo han, los han corregido, y esta es su venganza, le estoy dando la venganza, esta va a ser, la risa que le va a salir desde lo profundo del alma. El dolor de muchos. Más, cuando su mamá les corrija aflojar, díganle, no mami, lo correcto es decir aflojar, no flojar. Flojar no está registrado en ningún diccionario, en ningún diccionario, y nunca lo ha estado. Lo correcto es aflojar. Sí puedes decir que una persona es floja, o que algo está flojo, pero flojar como tal, como verbo, no existe. Así que digan aflojar con gusto y con fuerza. Y si los corrigen, pues ustedes le dicen, no, bústalo en el diccionario. Lo correcto es aflojar. Y el querido casimente. No sé si ustedes saben el problema que hay con casimente. ¿Quién me puede explicar cuál es el problema con casimente? Nadie. ¿Nada más saben que está mal? Yo creo, yo creo que nosotros siempre, nosotros siempre utilizamos casimente y creo que en mente no hay necesidad de mencionarlo. Exactamente, con casi, exactamente, muy bien, muy bien. Con casi es suficiente, casi es un adverbio. Y la terminación mente como regularmente se utiliza para volver a las palabras adverbios. Entonces, cuando tú dices casimente, estás adverbializando un adverbio. Y eso es hasta difícil decirlo, o sea, adverbializar un adverbio. Así como es difícil, así está de mal. Así que tenemos que borrar esa palabra casimente de nuestro diccionario, de nuestra mente, casimente de nuestra mente, y, 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 dejar solo el casi, que se entiende por sí, sola. Entonces, vamos a pasar a la segunda, al siguiente slide. Aquí tenemos, al siguiente slide, sí. Tenemos el temido verbo haber. Con el verbo haber, el verbo haber yo creo que yo voy a tener que hacer como 10 capítulos de necesitas un nacho, porque de verdad, o sea, es un verbo un poco complejo. Y muchísimos profesionales, incluso periodistas, nos confundimos con él. Y aquí les presento el haiga y el haya. Haiga no está mal. No está mal. Pero haiga solamente lo puedes utilizar cuando te refieres a un carro grande y bonito y caro. Haiga, para referirte al verbo haber, es incorrecto y es un barbarismo terrible, mal, que tú no deberías volver a pronunciar nunca en tu vida. Y lo mismo sucede con el verbo hubieron, con el verbo haber en la conjugación hubieron y hubo. Muy seguro que han escuchado a muchísimas personas decir hubieron. Hubieron no es correcto, o por lo menos no es correcto cuando nos referimos al verbo haber, o sea, a la existencia de cosas. ¿Por qué? Porque el verbo haber es impersonal. Y como es impersonal, solo se conjuga en la tercera persona del singular. Por lo tanto, aunque te refieras a uno, dos, tres, cuatro, cinco, mil, diez mil y un millón, lo correcto es decir hubo, sea cual sea la cantidad. No es correcto decir hubieron muchísimas personas que me dijeron que eso estaba mal. Sino hubo muchas personas, hubo muchas personas que me dijeron que eso estaba mal. Eso es lo correcto, hubo, en la tercera persona del singular. Miren, el verbo haber se presta muchísima confusión. Y en el idioma me dijeron que eso estaba mal. Eso es lo correcto, hubo, en la tercera persona del singular. Ah, el micrófono. Ah, el micrófono, sí, lo tienen que apagar, ahora sí. Bueno, como les estaba diciendo, el verbo haber ciertamente es un verbo que se presta a muchísima confusión y el idioma español de por sí se presta a confusiones, ya que muchas palabras nuestras se parecen, son muy parecidas. Vamos al próximo slide para mostrarle una de las grandes confusiones que nosotros también tenemos. Es el hay, hay y hay. Esto no lo pueden, es necesario que se lo aprendan, muy necesario, porque primero están en una edad que no se les va a dificultar tanto desaprender. Pero cuando ya sean mayores, cuando ya tengan unos 25, 30 años, 40, 50, se van a dar cuenta de lo complejo, de lo complejo que es desaprender, de lo complejo que es abrir tu mente, borrar una palabra del diccionario de tu mente y poner otra. Ahora, eso ustedes no lo van a lograr en un día, ni en dos, ni en tres, quizás ni en un mes, practicándolo mucho, porque cuando tú te acostumbras a decir tortícolis, cuando estés en medio de una fiesta, cuando estés con los amigos, se te va a salir tu tortícolis, se va a salir. Si a ustedes ahora de por sí se les sale, imagínense ya viejo, ya uno de 50, 60 años, por eso es importante que presten mucha atención a su ortografía, a la gramática y a pronunciar bien las palabras, porque más adelante se les va a ser sumamente difícil. Y este es uno de los ejemplos que, que, es uno de los casos que más debemos tratar. La diferencia entre hay, hay y hay. El primer hay es una forma del verbo haber. Ahí hay muchas cosas. El segundo, ahí, es un adverbio del lugar. Y presten atención a la ortografía. Presten mucha atención a la ortografía. Yo recuerdo que una vez me escribió una persona, y de hecho tenía esas tres, me escribió una oración con esas tres palabras, y ninguna la pegó, ninguna. Y yo de verdad tuve que leerlo unas cinco veces para saber qué era lo que esa persona quería decir, porque no se podía entender, no se entendía nada. Entonces, este ahí, ahí, es un adverbio del lugar. Es algo que, es un adverbio que tú utilizas para señalar dónde está algo. Y hay, es una interjección que indica dolor, temor o sorpresa. Hay. Entonces, yo necesito que me den un ejemplo con estas tres palabras. En una oración, pero me la tienen que utilizar las tres. ¿Quién inicia? Mi jefe me está viendo y dije, viejo de 50 años, creo que no voy a volver a trabajar. Te damos empleo aquí en el Museo Calazán, no te preocupes. Te quiero mucho, de verdad. Tú eres un viejito en la flor de... Ah, mira, me ofrecieron empleo. Bye, amor. Bye. Vamos entonces con el... con los ejemplos, chicos. Yo. ¿Puedo ya decir? Claro que sí, claro, Ruan. Ay, 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 una cucaracha. Muy bien. Vamos a ver, Ángel David, tú estás muy callado. Vamos a calentarte, ven, vamos. Deme ese ejemplo. Yo también tengo uno. Muy bien, yo... Adelante, Ángel David, te tengo pendiente, ¿eh? Tú no estás en el lugar, linda. Bueno, la mía es... Ay, me caí ahí. Por ejemplo... Ah, Ángel David, vamos a esperar a que Joel sí termine. Tengo... Ay, me caí ahí donde hay muchas piedras. Exacto, muy bien. Vamos, Ángel David, vamos arriba, vamos arriba. Ah, Ángel David, vamos a esperar a que Joel sí termine. Por ejemplo, estás también... Disculpa, Ángel, tienes que ponerle pausa al video de la transmisión si lo estás viendo, para que no haya interferencia, mi hijo. Ahora sí, puedes comenzar. Ok. Ay, de adverbio de lugar, por ejemplo, ahí está la silla. Pero, te digo, ¿qué sucede, Ángel David? ¿Quién le explica, David, por qué no tuvimos una comunicación efectiva? Podrías repetir la pregunta, por favor. ¿Por qué no tuvimos una comunicación efectiva, Ángel David y yo, cuando, si él solo me dio un ejemplo? Él, Ángel David, ¿tú me podrías repetir cuál fue el ejemplo que tú dijiste para analizar? La comunicación no fue efectiva, porque yo pedí una oración con las tres. Ah, ok. Entonces, no nos entendimos. Por ejemplo, hay, de forma del verbo Abel, hay una mesa en la cocina. Adverbio de Abel, por ejemplo, hay una palabra en tal oración. ¿Y una interjección? Ahí está la silla, ahí está la mesa. Y hay, de interjección, que indica dolor o temor, ¡ay, me duele la cabeza! Muy bien. Yo tengo una más, que me la compartió una amiga. Y yo también. Esta me la compartió una amiga que está viendo... Los chicos están dando sus ejemplos. Ajá. Tengo una, esta me la compartió una amiga que está viendo la transmisión en vivo por YouTube, y dice, ¡ay, Dios mío! Ahí hay una cosa aterradora. Muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo una. Adelante, Ciara. ¡Ay, ahí hay! Un ratón. Muy bien. ¿Ya participamos todos? ¿Daniel Emilio? No, Daniel Emilio está ahí, escondido. Ay, los caballeros le dan muchas cucarachas. ¡Ja, ja, ja, ja! Daniel, Daniel es de los niños, que se está parado acá para hablar. Ven acá, Daniel. A veces, vamos a... Se corta, profesora, yo no la escucho. ¿Te está cortando? Parece que la señal de él está un poquito... Parece que esa señal está un poquito... Tiene issues. Ah, bueno, eso es lo que se pone frío. Vamos a ver. Ojalá que no sea cuento, ¿eh? Una pregunta. Sí, claro. Eh, eh, hay, ¿verdad? Se puede también utilizar como si fuera una sorpresa. Hay, sí, claro. Dolor, temor, sorpresa. Ese hay, ese hay de interjección, sí. Entonces, chicos, hay muchas confusiones, ¿verdad? Y hay muchas palabras que decimos mal y que las repetimos. Entonces, ¿qué pasa cuando una mediana generalidad de personas repiten y repiten estas palabras? ¿Qué sucede cuando eso pasa? ¿Qué pasa? A mí me ha pasado que yo repito y repito una palabra y ya me la halló rara. Me la encuentro rara la palabra. Muy bien. Pero, cuando esto sucede... Me la halló, y te dijo me la halló. Te convierte en un hábito. Me la halló. Muy bien. Te la hallás, ¿verdad? Sí. A mí también se me sale, no te preocupes. Yo porque me estoy... Oye, yo estoy vestida así de periodista, ¿verdad? Pero a mí también se me sale. En mi caso se me sale muchísimas palabras. Pero, ¿qué pasa? Cuando una mediana generalidad de personas repite, 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 repite y no viola las reglas de la gramática, la Real Academia de la Lengua Española, que es una de las instituciones reguladoras del lenguaje, pues termina aceptándola. Vamos al siguiente slide. La Real la tiene que reconocer. Como enjaguar y enjuagar. También aruñazo y arañazo. Hace algunos años, el correcto era arañazo y enjuagar. Pero, como muchas personas comenzaron a utilizar el enjuagar, enjuagar, el enjuagar, enjaguar, enjaguar, el arañazo y el arañazo, pues la Real terminó aceptándola. Hay muchísimos puristas del español que no aceptan eso. Los puristas del español son esas personas que no están de acuerdo con que se acepten barbarismos, se registren, perdón, se registren barbarismos en el español, ya que, en el diccionario, ya que esto afea el lenguaje. Pero quienes regulamos el lenguaje somos los hablantes. Y si un grupo grande de personas dice, y dice, y dice estas palabras, pues lo único que le queda a la Real Academia de la Lengua Española es registrarlas. No las acepta, las registra. Entonces, mira Daniel, señores. Daniel, Daniel no se ha quitado la mano de la boca. Él como que le da vergüenza. ¿Sabes qué? Daniel es de los más pequeños. Y tú sabes que a veces en esa edad son un poquito vergonzosos. Muy bien, entonces vamos a seguir. Otra de las palabras, no de las palabras, estas son ya frases, frases que ha registrado la Real Academia. Es la... Un segundito, por favor. Entonces, una de las frases también, muy seguro a ustedes les molesta, pero lamentablemente están aceptados. Vamos al siguiente slide. Es las famosas subir para arriba, entrar dentro y para abajo. Sí, lamentablemente, lamentablemente, mira, voy a pasar aquí. Mira lo que me dice Armando. Yo pienso que la verdad del problema viene de las deficiencias en la lectura. Y yo creo que podemos hacer una pausa aquí. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que mientras menos leemos, menos sabemos. Y peor escribimos. Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos. Aquí, por lo regular, nosotros no leemos el libro que nos pusieron en español. Y ahí se acaba todo. Y ahí muchísimas personas no vuelven a tomar un libro. Y dense cuenta que mientras más leemos, menos ignoramos. Y eso es muy importante. Pero vamos a seguir con la presentación. Entonces, según la RAE, esto no está mal. No está mal. Subir para arriba, entrar para dentro y bajar para abajo, no está mal. Ante la duda, ellos respondieron. La redundancia expresiva, y ojo, escuchen bien, se trata de redundancia expresiva. No de cualquier redundancia, sino de una expresiva. Es un fenómeno normal en la lengua. Subir para arriba, bajar para abajo, son expresiones redundantes, pero expresivas. Y a menudo, útiles en la lengua hablada. Que no cabe censurarlas. Son poco elegantes. No se ven muy bien. Pero corregirlas está mal. Corregirlas está mal. Otra de las cosas que a mí me gustaría también tratar es sobre las correcciones. Primero, no es bueno corregir sobre la vergüenza. Corregir sobre la vergüenza es cuando tú corriges y te burlas de la otra persona. Eso no está bien. Porque el que aprende así, haciéndoles pasar vergüenza, por lo regular lo que hacen es que enseñan y está bien. Pero también es importante que investiguen antes de hacer cualquier corrección a un compañero, porque la Real Academia de la Lengua Española actualiza casi de manera semanal muchas de las reglas del español. Entonces, ¿cómo ustedes lo hacen? Bueno, muy fácil. Van a cualquier buscador, como Google, y escriben la duda. Y al lado ponen la palabra RAE, y ahí automáticamente les saldrá el foro de dudas resueltas. Y una de esas dudas, una de las dudas que yo tuve fue el primeramente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les corrigen o les han corregido la palabra primeramente, cuando no está mal. Primeramente no está mal y nunca lo ha estado. Pero hay muchísimas personas que insisten en corregirlo. ¿Qué es con esto? Primeramente, al principio, no sugería su uso, ya que no tenía seguimiento, segundamente y terceramente. O sea, no tenía esas otras variables. Primeramente, segundamente y terceramente. Por eso se desaconsejaba su uso. Pero no era que estaba mal. Sin embargo, en verdad, ya se acepta el uso de primeramente, segundamente y terceramente. Yo no me acostumbraría a utilizarla. Utilizaría otras palabras. Pero definitivamente que es necesario, primero, ustedes investigar sobre cualquier palabra que quieran corregir antes de corregir. Porque justo esto fue lo que pasó con primeramente. Alguien dijo que estaba mal. La otra persona le creyó. Y siguieron enseñando, enseñando, corrigiendo, corrigiendo. Hasta que prácticamente las personas en la República Dominicana corrige la palabra primeramente cuando no está mal utilizarla. Yo creo que hasta aquí está la presentación, chicos. Yo les agradezco muchísimo la atención. Se extendió un poco, ¿no? Mejor bien. Al parecer que hablo mucho. Y nada, chicos, agradecerle muchísimo por estar aquí, por prestarme atención y por querer aprender. Gracias a ti, Mabel, pero mis estudiantes tienen algunas preguntas y ellos quieren que tú les respondas. ¿Estás dispuesta? Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. Las preguntas, venga, venga. ¿Quiénes quieren iniciar? Me levantan sus manos. Recuerden, se presentan, dicen su grado y su sesión. ¿Quiénes quieren iniciar? Ok, yo, Elsie. Muy bien. Déjame presentar. Hola, mi nombre es Elsie Vázquez, yo estoy en segundo de secundaria, en tercero de secundaria y estoy en la sesión B. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué tanto influyen los chats y las redes sociales en nuestra ortografía y en hacer el uso correcto de las palabras? ¿Qué tanto influyen los chats y las redes sociales en la ortografía y en hacer el uso correcto de las palabras? Mira, te voy a, me encantaría que en la semana hiciéramos todo, todos, 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 un ejercicio, un ejercicio muy importante y es apagar el autocorrector. No en la semana, vamos a apagarlo por un día y ustedes se van a dar cuenta de cómo el autocorrector, las redes sociales y los chats nos relajan. Bueno, con esto no estoy diciendo que estamos haciendo un daño, que los chats, el autocorrector hace un daño. No, de hecho, ha salvado muchos trabajos. Pero, déjense cuenta que nos confiamos, nosotros nos confiamos plenamente en el autocorrector. Cuando nos confiamos en este autocorrector, ya nosotros nos recurrimos a la memoria y eso es fatal. ¿Por qué? Porque no vamos a practicar, no vamos a practicar la ortografía, solamente vamos a darle a la opción que aparece. Entonces, con ese ejercicio que necesito que, por favor, todos realicemos durante esta semana o por lo menos durante cuatro horas, me encantaría que se percataran de cuánto vamos a dudar a la hora de escribir. No todos, quizá no todos, pero sí muchos, sí muchos, porque estamos muy confiados en el autocorrector. Pero sí te invito a no confiar plenamente y que por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana, lo apaguemos y practiquemos un poco. Y nos asustemos, porque nos vamos a asustar, porque vamos a dudar, vamos a dudar muchísimo de nuestra ortografía. Y con la duda, vamos a ir a cualquier buscador y ahí vamos a quitarnos esa duda y a visitar un poco la mente, que está relajada y confiada en un autocorrector. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Mabel? ¿Yo Amy? Hola, me llamo Yo Amy, soy de tercero A. Hola, Yo Amy. Lo que te quería preguntar era, ¿es correcto decir baja para abajo? Bajar para abajo, sí, tal como expliqué, es una redundancia expresiva. No es elegante, no es bonito utilizarlo, pero en ciertas ocasiones es necesaria. Es una redundancia expresiva que no se debe corregir. Si alguien dice bajar para abajo, subir para arriba, entrar para adentro, no se debe corregir. Es poco elegante. Yo no la usaría, pero ya está a decisión del hablante. Bien, antes de seguir, Mabel, les recuerdo a todos los estudiantes que están conectados con nosotros que el CAHOO lo vamos a hacer luego de las preguntas, ¿ok? Así que no se desesperen y vamos a pasar entonces con Ángel, luego Jonathan, que también creo que tiene una pregunta, Roanni y luego Eva, en ese mismo orden. Ángel, puedes proceder. Buenos días, mi nombre es Ángel y soy del curso de tercero B y mi pregunta es, ¿es correcto decir lo hizo de casualidad? Lo hizo de casualidad, no. Me acaban de preguntar que si es correcto decir lo hizo de casualidad. No es lo hizo de casualidad, sino lo hizo por casualidad. Pero, pero, en ciertas zonas, como en América Latina, lo hizo de casualidad, se entiende. Todos lo entendemos aquí. Se entiende. No es correcto, pero se entiende. Es un uso que estamos dando. Ya él lo hizo de casualidad, está camino a ser registrado. Pero, bueno, ya ahí decide el hablante qué hacer. Seguimos, chicos. Ok. Buenos días, mi nombre es Jonathan Yervani, estoy en tercero B y secundaria. Y usted nos explicó sobre las redundancias expresivas, pero en general, ¿usar redundancias es incorrecto? Usar redundancias en general es poco elegante. Decir que es incorrecto. Hay algunas redundancias que son necesarias. Por ejemplo, yo puedo decir, entra para adentro del cuarto. Es necesaria. Entra para adentro, poco elegante, pero vamos a ver en el contexto. La siguiente persona, recuerden los demás, mantener sus micrófonos apagados. Entonces, seguimos con Rodney, luego Eva. Hay personas, incluso influyentes de los medios de comunicación, que utilizan la S al conjugar el verbo en segunda persona del singular. Viniste, comiste, cogiste, etc. Viniste, comiste. Eso es muy de Centroamérica y también un poquito de Suramérica. Pero no, no es correcto agregar una S en la conjugación de la segunda persona del singular. No, no es correcto. Suena muy mal. Eva, Camila, ¿sigues tú? Eva, Camila, ¿sigues tú? Ok. Muy buenos días. Mi nombre es Eva Camila, pertenece al curso Tercero A. Y mi pregunta para ustedes, ¿cuál es la verdadera importancia del buen uso de la palabra? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Creo que lo puse al iniciar. La importancia del buen uso de la palabra es que cuando tú hablas bien te toman en cuenta muchísimo mejor. Cuando tú hablas bien no te quitan puntos por ortografía, porque sabes escribir. Cuando tú hablas bien en la universidad no te vuelven a quitar puntos porque sabes escribir. Tu jefe más adelante no te quita puntos porque sabes hablar y escribir. No te devuelven cartas, no te devuelven trabajos porque sabes escribir. Dense cuenta que cuando un profesor los manda a repetir cualquier trabajo que muy seguro le ha pasado a alguien aquí, a mí también me pasó muchísimo en la universidad, es incómodo, es molesto. Tu tequilla. Te molesta muchísimo eso. ¿Por qué? Porque, concha, le va a tener que hacerlo otra vez. O va a tener que corregirlo otra vez. Entonces, cuando leemos mucho, cuando prestamos atención, cuando practicamos nuestra gramática, escribimos mejor, hablamos mejor y no tenemos que trabajar dos veces. Yo trabajo en un periódico y es muy fuerte tener que trabajar dos veces con la presión de que todo es para ayer. Entonces, esa es la importancia. La importancia es que mientras mejor hables y mientras mejor escribas, menos trabajo pasas. Eso es así. Entonces, Roger me está diciendo que también te da una pregunta. Sí, claro, Roger. Puedes hacerla, Roger. Yo le quería preguntar a usted que si usted podría explicarnos a nosotros, en palabras que todo el mundo puede entender, ¿qué son los barbarismos? Los barbarismos son llamicidios que nosotros cometemos a diario. Los barbarismos son palabras que pronunciamos mal y que una mediana generalidad de personas utiliza constantemente y que están mal y que debemos hacer lo posible por corregirlas y que no sean aceptadas, o que no sean registradas por la Real Academia de la Lengua. Son palabras maldichas, palabras mal pronunciadas. Y también se consideran barbarismos las palabras que tomamos prestadas de otros idiomas, como por ejemplo, ampaya, el quechel, y boutique. O sea, por ejemplo, para poner una del francés, del inglés, anglicismos. Eso también se han considerado. Disculpa que te interrumpa, Mabel. También una de esas palabras es sándwich. Si tú le dices a una persona, ¿por qué eres un empateado? Un empateado, te van a mirar más. ¿Y qué es eso? Un pan con jamón, queso. ¡Ah, un sándwich! No, también, también, el clóset. Nosotros no decimos armario, decimos clóset. Exactamente, clóset. Por eso yo le digo a mis estudiantes que ya tienen un porciento de inglés aprendido, que ya pueden seguir aprendiendo. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta? Sí, yo. Oh, Graciela, adelante. Buen día, soy Graciela de Terceroba, y mi pregunta para usted es, ¿por qué es importante pedir la palabra? Bueno, porque justo en ese momento tú te vas a poder jactar de lo educada, de la niña tan educada que eres. Porque si no, se va a armar un gallinero terrible. Entonces, ese es el momento de tú demostrarle a tus compañeros que eres una niña sumamente educada y que vas a esperar el turno. ¿Alguien más tiene otra palabra, otra pregunta? Ah, mire, me dicen aquí una de las palabras que tomamos prestadas de otros idiomas. No lo sé, chofer, del francés. Voy a investigar eso. Interesante, no sabía tampoco, chofer. Otra palabra yo creo que también, pero la pusimos muy dominicana, es el watchman. Pero le pusimos a watchman, incluso, watchman. Incluso algunos dicen hasta watchman. Hay muchas palabras que realmente también la adoptamos y la convertimos al dominicano, si se puede decir así. Entonces, Mabel, ha llegado el tiempo que todos los muchachos quieren que llegue. Es el momento de probar nuestro conocimiento. Sí, vamos a probar nuestro conocimiento. Les cuento a todos los que nos están viendo, les cuento a todos los que nos están viendo, que esta competencia del CAHUT solamente la van a realizar los estudiantes del Liceo Técnico Cala Sanz, desde el primero, segundo y tercero. Alguien tiene el micrófono encendido. Así que los pueden ver, pero solamente ellos van a participar, porque hay una recompensa para los 10 primeros lugares. Así que les informo a todos los estudiantes que el link para ingresar al juego se los estamos enviando por los grupos. Así que vayan a sus grupos de WhatsApp y observen sus links. Déjenme compartir pantalla. Vamos a ver, una pestaña. Ya tú me has dicho, Mabel, que tú has utilizado este sitio web o aplicación. Así que ya tú sabes que se aprende y se divierte en este sitio web. Un segundito. Yo, no, solo estudiantes. Espérate. Recuerden que tienen que ingresar el código que aparece en pantalla. Se está mostrando en pantalla, ¿verdad? El código que aparece en pantalla, el Game PIN, para que puedan ir ingresando. Recuerden, chicos, que deben de ingresar con su nombre de pila, con el nombre que yo me sé de ustedes, porque así es que puedo darle el premio. Si usted me pone un nombre, un seudónimo que yo no sé ni sé quién es, usted me puede decir, profe, ese soy yo. Yo voy a decir, bueno, yo no sé. No te escuchas, Mabel. No te escuchas, Mabel. Está bien, estaba hablando para mi live. Me estás preguntando aquí que cuál es el nombre de tu aplicación. Es Kahoot. Es una aplicación chulísima. Mi esposo la utiliza muchísimo para dar clases. Porque es muy divertida, sumamente divertida. Tú haces los exámenes bien chulitos. Es con tiempo, o sea, que te da como esa desesperación. Pero es muy buena, muy buena. Sí, se puede utilizar tanto. O sea, con sus hijos. No tiene que ser en clase. Exactamente. Con sus hijos. Jugar con tu pareja en inglés. ¿Se puede en español? Porque ya hay algunos jueguitos como prefabricados, pero hay otro que lo puedes hacer tú. Y se lo puedes poner a los niños. Es una aplicación muy buena. A mí de verdad que me encanta la aplicación. Bien, entonces, están entrando los estudiantes. Tenemos 34 alumnos. 38. Oh, Jesus. Entren todos los que puedan. Entonces, en cinco minutos arrancamos con el juego para darle un tiempecito a los demás. Ahí veo a Jordán y veo a Iván. El link yo lo mandé a los grupos ya, mi niña. A los grupos de WhatsApp. Ah, si quieren, a ustedes que están aquí conectados, se los voy a mandar por el chat de la videollamada. ¿Ok? Así no tienen que salir. Ah, sí, también. Ahí está. Perdón. Es el segundo. Te mandé el primero incorrecto. El segundo link es. Pueden entrar. Mabel, tú no entres, Mabel. Tú no entres. Ay, santo. Bien, entonces, como decías, Cahoot es una aplicación chulísima. Realmente a mis estudiantes les encanta. Y ellos, lo principal es porque ellos pueden alardear de quién gana. Eso es lo primero. Ahí sale el podio. Ganó fulanito. Entonces, eso es lo primordial. Y también de qué se aprende. Realmente, ¿quién dijo que la educación o que el proceso de aprendizaje y enseñanza debe ser aburrido? No tiene que ser aburrido. Y lo más importante es que nosotros debemos de hacer mucho uso del componente lúdico. O sea, jugando es genial. Es genial. A mí me encanta. Aparte de que también hacer competencias nos prepara un poquito. Así es. Así es, realmente. De verdad que tú vas a tener cuando ya seas parte del workforce, de la fuerza laboral. Exacto. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos 62 alumnos conectados, chicos. Vamos a comenzar por motivo del tiempo. Vamos a empezar. Recuerden que aunque inicie el juego, usted puede... ¿Otro minutito más? No, otro minutito más. No, ya aquí están desesperados. Ah, pues vamos a iniciar. Let's play. ¿Están ready, chicos? Ahora ellos van a... 72. Ay, mi madre. Pero que... Ok. Let's play. Let's start the Kahoot. Perdón. Vamos a iniciar el Kahoot. Entonces, tenemos... Tenemos 30 y... 73 alumnos. Comenzamos. Recuerden que el Kahoot Las Preguntas es una selección múltiple y está basado en la charla que impartió nuestra invitada Mabel López. Un poco. Un poco. ¿Ok? Sí. Félix, no me cuento. Sí, un poco, claro, claro. Exactamente, que no todo, que no venga tú a decidir que fue nada malo que yo... No, 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 no todo. No, todo tú sabes. Un trabajo en equipo, un trabajo en equipo, tú sabes. Un trabajo en equipo. No se calenta con los muchachos, ¿no? Eso sí, ojo, chicos. Recuerden que a mí me encanta poner bucapié. Ok, en la Dominica. Así que presten mucha atención a las preguntas. Ok. Así que vamos a iniciar. Empezamos. Van a elegir la palabra, ¿ok? Para completarla. Vamos a ver. Y la respuesta correcta era Torticolis. Vamos a ver quiénes están en los tres primeros lugares. Tenemos a Jordán y Leo, Joel Cibásquez, Robani Gómez y Tatiana y Elian en los lugares cuarto y quinto. Vamos a ver si estos chicos mantienen esos cinco lugares. Están activa la competencia. A ver, a ver, a ver, a ver quiénes están ocupando. Robani ha pasado al primer lugar. Jordán y Elian en el segundo. Joel Cibásquez y Tatiana se mantienen en el cuarto. Con Andri Josephine de primero B en quinto lugar. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Toallas o toallas? Vamos a ver. ¿Cómo? Toallas. rohani se mantiene y seara derrota a andri del quinto lugar seguimos qué bellas vamos a ver chicos recuerden que las preguntas salen en la transmisión ok las preguntas salen en la transmisión y las respuestas en su dispositivo les sale solamente el color de las respuestas usted si cree que la respuesta azul es la correcta en su celular o en su computadora usted le da al icono azul lo que es así que pero me pasa igual como gracia en la que las preguntas no me aparecieron desde un principio en el cajuz le estoy diciendo que las preguntas le salen es en la transmisión de youtube recuerden o como ustedes están en la videollamada en la presentación seguimos entonces abel rohani se mantiene y joe y me pasa al quinto lugar seguimos la próxima esta tiene doble puntos ok a ver si esto ahora si está si este enunciado está correcto está correcto o está incorrecto exacto está falso quien me dice por qué es falso es enunciado bueno porque tenía ella claro que hay es como una queja entonces sería hay de haber del verbo a ver perfecto vamos a ver quién ocupa el primer lugar todavía bueno robert rohani se mantiene jordan y yo el sillón y me pasa el cuarto y andri al yo el sillón y yo el sillón y me llega a los niños y seguimos si es campara perfecto bueno bueno estos cinco estos cinco estudiantes tan duro y me encanta que sean de diferentes grados ahí tenemos primero segundo y tercero seguimos entonces las clases virtuales me tienen creo que es una pregunta de diario vivir eso es una en cela frustrado bueno yo él se ha pasado el segundo y jordan y al tercero vamos a ver ahí vamos chicos anímense que todavía lo que están del sexto lugar hacia abajo pueden llegar al primer lugar ok recuerden que también la velocidad con que responda yo 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 yo